En este video vamos a ver la escala menor armónica y cómo se utiliza dentro de una composición y para eso vamos a ver cómo está hecha la pieza de Esclavo y Amo de Javier Solis. De entrada, si no están familiarizados con las escalas menores, les dejo un video en donde les explico en tres minutos las características principales de la escala menor natural, menor armónica y menor melódica. Ahora, pasando al tema, la escala menor armónica tiene como característica principal que su séptimo grado está ascendido medio tono. Esto nos va a generar armónicamente un cambio importante. En la escala menor natural, el acorde que se forma sobre el quinto grado es menor, por lo cual la cadencia de quinto primero no va a sonar tan fuerte como en la escala mayor en donde el quinto grado es mayor. Si no están familiarizados con el tema de las cadencias, también les dejo un video en donde les explico qué son las cadencias y para qué se utilizan, además de varios ejemplos que pueden integrar ustedes tanto a sus estudios como a sus composiciones. Ahora, como les dije, la escala menor natural tiene por quinto grado un acorde menor y cuando hacemos la cadencia del quinto primero, suena bastante débil, no suena tanto como una conclusión. Sería algo así, quinto menor y primero menor. En cambio, en la escala mayor tenemos esta conclusión que sí es mucho más fuerte y que sería algo así. ¿Se fijaron? Es el famoso tan-tan. Ese famoso tan-tan, y que también es una expresión popular mexicana, viene precisamente de la forma en la que concluyen muchas de las canciones populares. Y pues si ustedes han escuchado a alguien que dice tan-tan se acabó, es precisamente que está haciendo referencia a esta cadencia de quinto primero. Entonces sería tun-tun. Y en el momento en el que a la escala menor le ascendemos medio tono el séptimo grado, obtenemos que armónicamente nuestro quinto grado es mayor. Y es precisamente por lo que la escala menor armónica se llama menor armónica, porque lo que se busca es que sea parecida a la armonía de la escala mayor. Así ya podremos tener nuestra cadencia de quinto primero con un quinto mayor y un primero menor. Pero ya suena mucho más fuerte que la cadencia que se forma del quinto menor al primero menor en la escala menor natural. Ahora, ¿cómo se utiliza este recurso en una pieza? Pues para eso vamos a ver la pieza de Esclavo y Amo de Javier Solís. De entrada, nos está dando en la introducción la secuencia de acordes que va a usar durante el verso, que serían primero menor, después hace un séptimo grado, recuerden que en la escala armónica el séptimo grado está ascendido, pues aquí lo hace como si fuera la escala natural, menor natural, después hace un sexto grado mayor, también propio de la escala menor natural, y no es hasta que hace el último acorde, que es el de quinto grado, cuando ya utiliza este séptimo grado ascendido, o sea que ya cae en un quinto grado, pero mayor. Así que vamos a escucharlo. Primero menor, séptimo mayor, sexto mayor, y quinto mayor. Ahora, después de esta secuencia de acordes, hace un solo en el que reafirma qué escala está utilizando. Ahora, la otra característica que se da al cambiar el séptimo grado y ascenderlo medio tono, es melódica. La melodía de la escala cambia porque entre el sexto grado y el séptimo grado se crea un intervalo de segunda aumentada, que sería esto, por lo que hace sonar a la escala un poco arabesca o españolada, sonaría algo así. Ya vieron cómo suena en arabesco, y aquí utilizan mucho este recurso para que nos quede bien claro que la escala que está utilizando es la menor armónica. Ya vieron, utiliza mucho este intervalo de segunda aumentada al hacer el solo. Con esto nos reafirma que la escala que está utilizando es la menor armónica. Y lo que va a pasar en la melodía es que va a utilizar la escala menor natural durante la secuencia de acordes que es primero, séptimo, sexto, pero aquí al caer al quinto grado ya va a utilizar la escala menor armónica. Entonces se hace algo así como, no sé que tienen tus ojos, ahí todo es menor natural. No sé que tiene tu boca, ahí es menor natural y podemos reafirmar que es menor natural porque en la sílaba de K, cuando dice boca, aquí cae al séptimo grado de la escala menor natural. Después dice que domina mis antojos, este es un sexto grado porque está utilizando el acorde de sexto grado y en la transición entre el sexto grado para caer al quinto mayor, que es el que está modificado, hace esto. Y aquí ya hace loca, este loca. Es justo el séptimo grado de la escala menor armónica, o sea que ya está ascendido medio tono. Loca. Esto quiere decir que va a estar utilizando tanto la escala menor natural como la escala armónica. Está utilizando la escala armónica primero para darle una identidad a la canción, porque como ya vimos el solo se escucha un poco españolado más que arabesco y armónicamente tiene esa cadencia del quinto primero. O sea, como el verso acaba en quinto grado y empieza en primero, pues ahí cada vez que termina un verso hace la cadencia quinto primero. Ahora, hay otra cosita interesante en esta canción, que pues se acerca mucho a la forma en la que se componían las canciones con la escuela clásica, y es el motivo. Se llama motivo en composición a un pequeño fragmento rítmico melódico que se va a estar repitiendo durante toda la obra y le va a dar identidad a la obra. En este caso es una cuarta justa ascendente. Si se fijaron en la introducción, antes de caer al primer grado menor, hace esto. Este intervalo que se forma aquí es la cuarta justa ascendente. Que ya vimos la usa en el intro, pero la usa en todas las líneas del verso. Esta es la primera línea del verso donde empieza Y es una cuarta justa ascendente La segunda línea del verso es esta y también es una cuarta justa ascendente Después cuando cambia el acorde de séptimo grado también hace la cuarta justa Cuarta justa y en la última línea del verso también lo hace Ahí está Entonces, de entrada, pues la composición ya vieron, ¿no? En el intro nos está dando la secuencia de acordes que vamos a utilizar en donde ya nos anticipa que está utilizando una escala menor pero con la armonía del quinto grado mayor Que esto se puede dar en la escala menor armónica o en la escala menor melódica Pero para que no haya confusión lo que hace es que en el solo nos presenta esa melodía donde reafirma que es la escala menor armónica y no la menor melódica En este solo tan interesante que va así Además la canción también tiene su motivo En todos los acordes que hace queda perfecto ahí la melodía para hacer su cuarta justa ascendente Es por esto que es bonito estudiar armonía Ahora ya sabemos que utilizar la escala menor armónica no necesariamente es utilizar solamente la escala menor armónica sino que se puede usar en combinación con la escala menor natural y eso nos va a abrir un panorama de posibilidades tanto armónicas como melódicas que en el caso de esta pieza utiliza ambas para darle mucha identidad a esta obra Y por último solo me queda decirles que se suscriban a mis redes sociales le den like al video, lo compartan y ya saben que si tienen dudas o comentarios pues me las pueden dejar tanto en este video como en mis otras redes sociales y si se quieren suscribir al Patreon ahí les voy a contestar personalmente todas sus dudas y además van a tener derecho a clases particulares o grupales dependiendo del nivel de suscripción y pues como diríamos aquí en México pues tan tan y se acabó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.